Mi pene es africano ¡Avira a ti! ¡Está extensando en Rocket League! ¡Uh! Este carro me gustó Ya nada más por esto me dieron ganas de comprarme el pase de ropa ¡Varca! Quiero comprar el pase, por favor, necesito comprarlo ¿Dónde compro el pase? ¡Quiero gastar mi dinero! Ya tengo mi Rocket Pass, ¿cómo la ven? ¡Ay, gurú! Ya tengo esto ¡Oh! Las rueditas están con madre ¡Uh! Estas están mal chidas Vale la pena el gasto ¡No mames! Este pase está mejor que todos los de Apex ¡Qué verga! ¡Oh! El carro se ve chingoncísimo, chat ¡No mames! Se me acaba de parar Aunque el motor suena como una Una máquina de cortar pasto, güey ¡Ayuda! ¿Quieren serie de Minecraft o ya les aburrió? ¡No te moló este puto puto Andrés, güey! ¿Qué? ¡Ya bésense! ¡Pero ahora qué le dicen, güey! ¡Nooo! ¡Dijen de pelear! ¡No, no, no! ¡Dijen de pelear, güey! ¡Cuánto p***! ¡Dijen de comprarte el pleito! ¡Dijen como vean! ¡Dijen de pelear, güey! ¡Dijen de pelear, güey! A ver, a ver, Andrés ¡Dijen de pelearles conmigo, pinche gordo! ¡Te regalo mi corazón! ¡Ay, gordo! ¡Pues eso en medio! ¡Pues eso en medio! ¡Pues eso en medio! ¡Ay, gordo! ¿Es tuya o nada? No. No llegó. ¿Me la has llegado un poquito antes? Nah, igual no. Estaba muy cabrón. ¡Ay, no va a ser más bellas! ¿Qué tal? ¡Ay, no! ¡Fuerca la verga! ¡Te regalo corazón! ¡Si necesito, eh! ¿A ver está? Pues ya me dejaron sin mucho corazón. ¡Ay, lo de p***! ¡Estos güeyes se están mamando, eh! ¿El corazón o el culo? ¡Ya! Nah, si es que eres re malo. ¡Dóna carita! Nah, es que... ¡Ay, si te pasaste de verga! Nah, mira, pero las bolas, que veas que no le vas a pegar, mejor déjalas y vete a defender. Consejo. ¡Voy, güey! ¡Ah, se p***o, güey! Ya, ya tranquila, meto yo. Nice. Y eso sí estaría todo bien. Sería como tener un dual PC, pero no. ¿Todo una sol? Sí, eso sí te serviría realmente. Pero sí es una inversión muy fuerte. ¡Venga, le barca! Ya, ya, ya. ¡Oh, f***o, muy alto! Ah, te pasaste. Era el mob. Yo digo que primero jugamos rocket y luego ya te concentras en Minecraft. Ah, es que yo puedo jugar... No sé tú, pero yo puedo jugar rocket mientras me concentro en otras cosas. ¡Ah, qué buen gol! Es que te estoy carriando durísimo, güey. Te lo remantamos, güey. Güey, los tres goles... Bueno, ese no, pero los de otros dos sí fueron por pases míos, güey. Sí, cagadas tuyas, corrijo. Te compras el libro de Rubio. Nada más, cabrón. ¿Sacó otro libro o el libro que literalmente lo hacías mierda? ¿Sacó otro? A mí me da mucha risa porque literal decía que arranca esta página y no sé qué. Yo como, no mames. Ups, perdón, la metí. Terminé metiendo. Creo que te metiste de cara con la pinche pelota. Es que sí, sí, la intención era buena. Porque mira, el güey estaba ahí, mira, para rematarle y yo le intenté sacar, pero... ¿Hay un servidor que tenga capacidad así, cabrón? Aparte de Hypixel y... Y había otro que era un main, no sé qué. ¡Ah, güey, no! Se lo pasé de pendejo, güey. ¡Fuera, güey! Dime que no iba para afuera. Sí, daba que ver. Sí, mira, mira, yo voy a chocar en la pared. Mira, mira, pum. O sea, güey, no mames. Pinche golazo por el propio. Ahí está la pared. Te la paré como ese día en Puebla. No. Yo lo recuerdo de otra manera, pero... No, amigo, que te perdes unos vergasos que me ibas a dar en la pena que te... Ajá. Es mí, es mí, es mí. Madre, es un mierda, verdad. Qué puto rata, güey. Yo sí, güey, que tú no te preocupes por mi eso otro pelo, pero... Ay, gordo. A la verga. ¿Por qué? Yo hago el bien sin mirar a quién, güey. ¡Ay, no! ¡No deja de chocarme, pendejo! ¿Qué, amor? ¡Ahí está, Marca! ¡Marca! ¡La reporta! ¡No! ¡Cómo eres pendejo, güey! ¿Cómo eres pendejo? ¿Hizo un tiro increíble sin tener turbo? ¡No, Marca, yo no tenía turbo, güey! Eh, a huevo, güey. No nos metieron el gol. Dice, si te reto a que gimas como tortuga en celo. ¡Oh, mira! ¡Mínimo si me dieras beat por ello! De hecho, a veces tengo más mujeres que hombres luchando y me sorprende, ¿sabes? Es que les coqueteas a todas. ¡Hora! Es que te ven como el amigo Joto. ¡Cómo! O sea, eso sí lo creo, güey. ¡Oh, no! ¡Ay, no digas nada! ¡Ja, ja, ja, ja! Ya entendí, ¿por qué no tienes videos ni en tus nooks? ¡Nah, mano, güey! ¡Ay, sí le pongo jefe! ¡Ah, sí estás comiendo pura venga, güey! Jugador competitivo de Rockets. ¡Cómo la ven! Sí, yo soy competitivo en todo. Pero no los puedes ver con el café, de qué bueno se barrieró... y luego ha cambiado. Cuatro, por la vez. Sufaları de Panamá,